A mi querido, mi querido rey en bajo, una niña gitana y así le escribí En una carta con una letra nerviosa, rogando unos regalos que así le pedí Yo quiero un biberón, yo quiero una cunita, para cuando se duerma mi hermana la chica Y una bonita casa pa' mi buena mar, y unos tacones y un vestido de lunares Ay mi querido, mi querido rey en bajo, pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche, la noche que se ahoga con su propio llanto Y es lo que yo quiero y es lo que deseo, ay mi querido, mi querido rey en bajo Y es lo que deseo, ay mi querido, mi querido rey en bajo